Te imaginaba entre sábanas blancas cuando te hacía mujer Mientras tú me besabas decías que eras mía y que nadie como tú Me amaba y ahora viendo la realidad no me puedo explicar Como por dinero te dejaste comprar, escogiste un amor ficticio no real Mientras yo sigo aquí mujer Que no puedo dormir sin tus besos, que no puedo vivir sin tus labios Necesito sentir tu cuerpo como me hacías a diario Que no puedo dormir sin tus besos, que no puedo vivir sin tus labios Necesito sentir tu cuerpo como me hacías a diario Yo sé que luego prendí dinero yo no te podía dar Y que él te llenaba de arriba abajo en rata Pero te fui, te probaste y ahora quieres regresar Te di de cuenta que el dinero no compra felicidad Así que ma Decidete 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 Si vas a regresar no quiero excusas ni pretexto Decidete 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 Que no puedo dormir sin tus besos, que no puedo vivir sin tus labios Necesito sentir tu cuerpo como me hacías a diario Yo te di Yo te di de mi amor, yo te di mi calor Y tú, 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 tú me dejaste Yo te di de mi amor, yo te di calor Yo te di de mi amor, yo te di mi calor Yo te de mi calor Y tú me abandonaste Yo te di de mi amor, yo te di mi calor y tú, 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 tú me dejaste Yo te di de mi amor, yo te di mi calor y tú me abandonaste Decídete, decidete, decidete, decidete Si vas a regresar no quiero excusas ni pretextos Decídete, decidete, decidete, decidete Vuelve, que río por fuera y lloro por dentro Que no puedo dormir sin tus besos, que no puedo vivir sin tus labios Necesito sentir tu cuerpo como me hacías a diario Que no puedo dormir sin tus besos, que no puedo vivir sin tus labios Necesito sentir tu cuerpo como me hacías a diario Mami, el Odisbeck, y ando con Waldo, el beatmaker, legendy Flyrex, Street Kings, no hay pa' nadie High Flow, O'Neal High Flow, O'Neal High Flow, O'Neal